16 de noviembre hoy es mi día 686 haciendo ejercicio todos los días sin parar como dije ayer iba a venir a new york acá estoy mi plan era hacer ejercicio antes de venir para acá no fue el caso ahora me toca hacer ejercicio acá en este parque como ustedes ven no quiero hacer esto obviamente no quiero hacer esto pero voy con todo que voy a hacer me toca me toca hacer una cantidad aceptable de subidas y bajadas no perdamos tiempo ya estoy mamado otra me puse a analizar el parque no hay ningún lugar para hacer absolutamente más nada me toca seguir corriendo esto qué necesidad de hacer esto ninguna vean esto vean esto obviamente vine acá a ver las peleas y dame acá corriendo corriendo no me viene solo ahí está ese cabrón que se rehúsa a hacer ejercicio huanga un sprint de 1 se rehúsa acá estamos no importa dónde cuándo ni el lugar ya no importa absolutamente nada todos los días haciendo ejercicio no importa si está haciendo el ridículo al frente de gente no importa todos los días haciendo ejercicio sin parar hoy la pelea por eso estoy acá de ver mañana como siempre ojalá ya en mi casa de ver mañana gracias fondo de corazón aquí está el hombre se rehusó a hacer ejercicio para no ensuciarse qué excusa más débil te estás hablando tío hay una cámara en tu cara right now vamos